Luna Acar Militantes Porque contigo es mejor Puede que llegue el invierno Que se oscurezca el cielo Y arrojadito sienta el corazón Puede que me falten las fuerzas Que suba la marea Y que parezca no salir el sol Más yo creo en ti Sé que estás ahí Nunca me has dejado Solo yo confío en ti Más yo creo en ti Sé que estás ahí Nunca me has dejado Solo yo confío en ti Yo estoy con Cristo Con Cristo que me da la fuerza Con Cristo que me da la pegada Mañana me levanta Es verdad Yo estoy con Cristo Y con Cristo no debo temer Y quien me apartará de él Si vive en mí Todo lo que puedo Con su poder Aunque no pasen los minutos Yo se apedre con el corazón Se apedre con su rumbo Y sienta tan pesada esta cruz Aunque no cuente con los míos Y deba enfrentarlo Sé que tú estás ahí Sé que tú estás ahí Y confío en ti Yo estoy con Cristo Con Cristo que me da la fuerza Con Cristo que me da la pegada Y la mañana me levanta Y la mañana me levanta a despertar Yo estoy con Cristo Porque eso no debo temer Y quien me apartará de él Si vive en mí Todo lo que puedo Con su poder Colombia Militar Desde República Dominicana Él es tu cuate Tú ya ves tu amigo Alza las manos Si tú crees en Cristo Con brata nieto Levanta la cabeza Porque vuestra liberación Ya está cerca No te quedes sin aceite Vela tu rap Que el novio ya viene Come on and let it go The world is with the flow Because your lord Is the king Of the entire world Más yo creo en ti Yo creo en ti Sé que estás ahí Sé que estás ahí Nunca me has dejado solo Yo confío en ti Más yo creo en ti Sé que estás ahí Sé que estás ahí Nunca me has dejado solo Yo confío en ti Yo estoy con Cristo Con Cristo que me da la fuerza Con Cristo que me da la pegada Mañana me levanta a despertar Yo estoy con Cristo Yo estoy con Cristo Yo con Cristo No debo tener Y quien me apartará de él Si vive en mí Todo lo que puedo Con su poder Con su poder Con su poder Con su poder Yo estoy con Cristo Ya sé que estoy con Cristo O sea que nos va a dar No debo tener Yo estoy con Cristo Yo estoy con Cristo Yo estoy con el